Continúan las inscripciones abiertas en Rayuela, un espacio para chicos, para aprender, crear y divertirse. La verdad que muy bien, cada vez con más alumnos, muy contentos, con muchas propuestas nuevas, talleres nuevos, así que, ¿qué te puedo decir? Felices. ¿Qué balance se puede hacer de este mes de marzo que está finalizando? Uy, súper lindo, porque los chicos van conociendo, los que vienen a probar se quedan, así que ahí les encanta hacer, les encanta descubrir cosas, les encanta compartir, crear. ¿Qué se viene para el mes de abril? Para el mes de abril tenemos la incorporación del taller de inglés, que es un taller que se hacen las mismas cosas que los talleres de acrobacia, artemanía, pero todo en inglés. ¿Para quienes no conocen Rayuela, qué es? Rayuela es un espacio, un lugar recreativo para que el chico pueda soñar, pueda crear sin límites, se pueda divertir, pueda hacer amigos, pueda compartir y pueda desarrollar toda su creatividad. ¿Segmento de edades? De 4 a 8 años. Perdón, perdón, de 2 a 8 años. ¿Y funciona en qué lugar y en qué horario? Funciona de lunes a jueves de 16.30 a 20.15 en la Valle 148. ¿Abierto a todo el público? Abierto a todo el público. Gracias, señora. Gracias a ustedes.